¿Cuántas gotas de agua es capaz de transportar un río? Divisamos hasta donde llegan nuestros ojos y miramos entre las montañas, buscando algún indicio que nos diga, ahí nace, es ahí, donde un manantial comienza a crear vida. Un río lleno de fuerza y posibilidades, que hace que el territorio se rinda a su paso. Modelando paisajes, desgastando a base de caricias de agua. Cambiando lo que ven nuestros ojos y transformándolo poco a poco en un paisaje de nuestro futuro. Un río no es solo lo que vemos, necesita mantener su espacio para estar vivo. La forma de su cauce, la pendiente de cada tramo, el tipo de suelo y de vegetación que cubre sus orillas y crece en su lecho, hace de cada tramo un lugar diferente. Cada río se convierte en algo único, capaz de ofrecer distintas posibilidades a las especies que lo habitan. Cuanto más vivo, mayor cantidad de animales encontraremos en ellos. Cada río es una unidad viva y continua. Un corredor de vida desde que nace hasta que llega a su desembocadura. Donde cada cosa que ocurre, cada trucha que nace, es importante en toda su extensión. Es imposible aislarlo. Bajo el agua, hay un delicioso mundo escondido bajo pequeños trozos de hoja, intentando pasar desapercibido ante la mirada de sus predadores. Los insectos acuáticos son la base de la cadena alimentaria. Son unos perfectos indicadores de calidad de aguas. Un termómetro para conocer la salud de nuestros ríos. Pero nosotros contaminamos y no escuchamos. Somos capaces de cambiar la melodía de la naturaleza. La suciedad se mueve por sus entrañas. No entendemos su lenguaje. ¿Qué puede hacer un río si seguimos poniéndole a prueba? Un río no solo precisa mantener su agua limpia. Debemos conocer qué necesita para que fluya a nuestro lado sin ser dañado. Comprender que todos y cada uno de nosotros somos piezas imprescindibles de su conservación. Todos y cada uno de nosotros. Los peces son los habitantes más desconocidos de nuestros ríos. Existen muchas especies de las que apenas hemos oído hablar. Peces endémicos, como las vermejuelas. Tan solo viven en unos cuantos ríos bien conservados de la península ibérica y no existen en ningún otro lugar del mundo. A la trucha le gusta el agua fresca, limpia y bien oxigenada. Siempre ha vivido bailando entre las rocas, en los tramos altos de los ríos. Lleva siglos viviendo en nuestras aguas de forma natural. Es una especie autóctona. Pero no todos los peces son propios de nuestros ríos. Algunos han sido introducidos por el ser humano. Son las especies exóticas. Una de ellas es la trucha arcoiris, introducida para practicar la pesca deportiva. La mayoría de las especies exóticas también son invasoras, especies que, como la gambusia, se reproducen muy bien. Compiten con los demás peces por el alimento y el hábitat y desplazan al resto, convirtiéndose en una gran amenaza para los ecosistemas naturales y para la biodiversidad. Pero también nosotros somos una seria amenaza para los peces. Nuestras infraestructuras modifican y fragmentan los ríos, dificultando las migraciones que peces como las bogas realizan para completar su ciclo vital. Contribuimos a la pérdida de la calidad de su hábitat. Hay muchas especies pescables. Los barbos se mueven por el fondo del río y, ayudados por sus barbillones, al igual que lo hacen los gobios, encuentran su alimento en las zonas medias y bajas. Las grandes truchas se esconden entre las piedras en pozas algo profundas. La delicia de cualquier pescador. Pero también hay especies no pescables de gran importancia. La colmilleja, otro endemismo, come pegada al fondo del río. Por su boca aspira el alimento, expulsando más tarde las pequeñas piedras que ha tragado a través de sus branquias. Al igual que la lamprehuela, son capaces de permanecer siempre junto al lecho ya que no tienen vejiga natatoria. Tampoco la tiene el lobo de río. Esta vejiga es una especie de globo interno que se puede hinchar y deshinchar. Les ayuda a controlar su flotabilidad. Conocer y valorar a nuestras especies es la mejor manera de conservarlas. En primavera, cuando las hembras del cangrejo de río despiertan de su letargo invernal, dan el primer paseo con su descendencia. Decenas de diminutos cangrejos ocultos en el abdomen de su madre se esconden. Con sus pequeños ojos, están a punto de descubrir el mundo. En pocos días, abandonan la protección de su madre para comenzar su arriesgada vida en solitario. Salen de sus refugios cuando hay poca luz. Son crepusculares. Es entonces cuando buscan por el lecho del río algo que echarse a la boca. Comen de todo, incluso carroña. Por eso ayudan a depurar nuestras aguas, evitando que otros animales enfermen y mueran. Según va creciendo, se siente aprisionado dentro de su caparazón. Ha llegado la hora de mudar. Su vieja armadura quedará en el fondo del río y él, con una nueva coraza, algo blanda, tendrá que refugiarse hasta que se endurezca. En unos días, ya está preparado para luchar por un buen lugar donde construir su refugio y formar una nueva familia. Un macho ha conquistado a una hembra cerca de su guarida. Se están apareando. Durante intensos minutos, permanecen unidos en su abrazo de pinzas. Todo está preparado. La hembra pone los huevos y los guarda bajo la protección de su abdomen. Ha de mantenerlos muy oxigenados y limpios para que no se infecten de hongos y bacterias hasta el momento de su eclosión. Ha llegado el momento de hibernar. Hasta la siguiente primavera, permanecerá oculta en su refugio, cuidando a su futura prole. No solo han de sobrevivir a las fauces de sus depredadores, que como la nutria sabe encontrarlos junto a la corriente. Hay algunos peligros que han llegado de nuestra mano. Los hemos traído de Norteamérica. El cangrejo rojo y el cangrejo señal. Que acompañados por su peste, han reducido drásticamente las poblaciones del cangrejo autóctono, el de patas blancas. Quedan muy poquitos supervivientes en nuestros ríos. Pero mientras quede alguno vivo, hay esperanza. Debemos hacer todo lo posible para protegerlos. Se lo debemos. Yo también aprendí en las aulas a hacer mi primera mosca. Concentré todos mis esfuerzos en hacerlo lo mejor que supe. Escuché y observé cada detalle que me enseñaban. Abrí los ojos, intentando localizar cada pequeño animal de los que me decían que podía encontrar debajo de las piedras del río. Intenté que el señuelo de mis primeros lances entrara en el aro. Para después conseguir la mejor de las recompensas. Y es hoy, cuando me acerco al río en silencio, cuando no quiero molestar ni ser molestado. Avanzo cauteloso, esperando la sorpresa que me brinda el sedal de la caña. Mi mano siente las vibraciones de cara picada e intento ver en el agua a mi viejo amigo. Ese pez, que con el mayor respeto por haber compartido aventura, más de una vez he devuelto al agua. Todos estos años me han enseñado muchas cosas. He visto nacer a las moscas que luego he intentado imitar con mis señuelos. He aprendido a no tirar nada que otro pueda encontrar. A borrar el rastro de mi paso. He conocido desde el respeto la profunda belleza del río. He conseguido seguir mirándolo con los ojos de un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!